Mi pintura favorito se llama El Fanático. El artista de esta pintura es Luis Arenal Bastard. Luis Bastard nació en la Ciudad de México en 1908 y murió en la Ciudad de México en 1985. Esta pintura es del estilo, retrato y el movimiento realista. Me gusta más esta pintura porque los colores son muy oscuros. En el primer plano hay un hombre muy grande. En el segundo plano hay una puerta abierta. A la derecha se ve una mesa pequeña y marrón. A la izquierda se ve un pared gris con una pintura. Hay una persona que lleva una camisa amarillo y pantalones amarillos. El hombre está sentada y su cara se ve triste. Las imágenes reflejan sentimientos sirios. Creo que Bastard hizo esta pintura porque él quiere mostrar los tristes de los trabajadores de su tiempo. Me divertí mucho en el Museo de LACMA y yo aprendí sobre una artista nueva y su obra de arte. Recuerda de tu nombre, que a tus pies vino a llorar. Recuerda de tu nombre, que a tus pies vino a llorar. Que a tus pies vino a llorar. -